La explosión de vida que vivió la Tierra con los dinosaurios ha inspirado a directores de cine, televisión, escritores, artistas y creadores de videojuegos que nos han ofrecido sus propias recetas a la hora de incluirlos en sus obras y propuestas de entretenimiento. Por el camino dejaban interesantes preguntas y cuestiones. ¿Tenían los dinosaurios la sangre caliente? ¿Por qué nos despiertan ese miedo primario? ¿Cuál fue el verdadero motivo de su extinción? ¿Podríamos haber llegado a convivir con ellos? En Vandal seleccionamos los mejores videojuegos con dinosaurios, aquellos que mejor han conseguido representarlos en pixel y porígono. Jurassic Park Operación Genesis se estrenó en Xbox, Playstation 2 y PC con gran éxito, ofreciéndonos la posibilidad de revivir el sueño de John Hammond. Teníamos en nuestras manos la opción de levantar un parque de la nada, construyendo cercas, centros de visitantes, restaurantes o tiendas de regalos, recogiendo ADN y ámbar desde todas las partes del mundo para mostrar los dinosaurios más atractivos para los turistas. Mezclando gestión con grandes gráficos y posibilidades, incluso podríamos recrear la famosa zona B en Sorna, el juego de Vivendi y Universal Games y Blue Tongue se convirtió en un éxito memorable. Dino Crisis en 1999 fue apadrinado y desarrollado por gran parte del equipo original de Resident Evil, incluyendo a Shinji Mikami. Su historia nos invitaba a encarnar a Regina, una agente de operaciones especiales que debía infiltrarse en un complejo de investigación en una remota isla. Pronto la cosa se iba de madre y los dinosaurios nos harían la vida imposible. La estructura jugable era muy parecida a la de su saga predilecta de zombies, pero la inclusión de gráficos completamente generados en 3D y la rapidez de los velociraptores modificaron mucho las mecánicas. Capcom usó el término Panic Horror para definir al título, uno de los mejores con dinosaurios disponibles para Dreamcast, PlayStation y PC. Los juegos publicados y editados por Acclaim Entertainment desde 1997 con Turok Dinosaur Hunter a la cabeza popularizaron al héroe del cómic, que se convirtió en todo un símbolo. El primer videojuego lanzado, a cargo de Iwana Entertainment, exprimió al máximo las capacidades de la consola de 64 bits de Nintendo, presentando un remoto mundo prehistórico lleno de dinosaurios, mutantes, bestias de todo tipo y cíborgs. Diseñado como un título de acción en primera persona, el juego mezclaba con atino exploración, puzles sencillos y combates, una historia con viajes en el tiempo y artefactos arcanos. El éxito abrió la puerta a varias secuelas, llevar su título a otras plataformas e incluso probar suerte con un reinicio en 2008, que no llegó a cuajar. 1995. Las aventuras gráficas. Eran tendencia. Los videojuegos comenzaban a usar la potencia de las consolas y los PC, que incorporaban formatos ópticos como el CD para incluir secuencias de vídeo y audio o mejores gráficos. Lost Eden de Interplay nos proponía viajar a un mundo de fantasía plagado de dinosaurios, algunos con capacidad de hablar y de inusitada inteligencia. Una amenaza atenazaba a un enorme continente en el que saurios y humanos convivían en paz antes de nuestra llegada. Los años lo han tratado mal, pero su estilo artístico y su cuidada banda sonora siguen siendo más que notables. Bajo el nombre de Xenozoid Tales, el dibujante y escritor Mark Schulz nos trasladaba a un mundo posapocalíptico en el que la Tierra acababa destrozada por desastres ecológicos y climáticos provocados por el ser humano. Tras cientos de años los seres humanos volvían a la superficie tras haberse ocultado del caos y encontraban que los dinosaurios habían vuelto a la vida como especie dominante. El cómic Gozo de Gran Éxito fue transformado en una serie de dibujos animados llamada Cadillacs y Dinosaurios que dio origen a varios juegos como el de la recreativa de Capcom lanzado en 1992. Usando un planteamiento similar al de otros Beat Them Up de scroll lateral como Final Fight o Street of Rage, el título de Recreativas nos trasladaba a este escenario futurista en el que las ruinas de la civilización se mezclan con un mundo lleno de mutantes, mercaderes y mercenarios de todo tipo. Un prodigio técnico en 2D que desgraciadamente jamás contó conversión para consola. Hace unos años, antes del boom de los Battle Royale, los videojuegos de supervivencia coparon el ocio electrónico. Sobrevivir en entornos peligrosos, selváticos o desérticos mientras recogíamos materiales y recursos para construir refugios, hacer mejores armas o curarnos de las inclemencias del tiempo. Esa era la propuesta. ARK Survival Evolved recogía todos esos elementos y los mezclaba con la aparición de dinosaurios y animales del pasado. Con una vista en tercera o primera persona y ofreciendo una clara vertiente multijugador, ARK potencia la doma y el uso de estos dinosaurios como mascotas y monturas, consiguiendo que el sueño húmedo de los fans de Dino Raiders se hiciera realidad. Primal Carnage en 2012 ofreció una vertiente diferente en los videojuegos de acción multijugador. Desarrollado por Luke Warm Media, era un multijugador asimétrico en el que los usuarios podían ser marines y mercenarios o peligrosas bestias prehistóricas de malas pulgas. El videojuego incorporaba distintos niveles. Dinosaurios como el Tiranosaurus, el Spinosaurus, el Carnotaurus, el reptil volador Teranodon o incluso el Dilophosaurus, cada uno con sus propias habilidades y debilidades. Pasó sin pena ni gloria para muchos, pero su acción frenética y sus gráficos, basados en Unreal Engine, ofrecieron una presentación sin igual en su día. El director neozelandés Peter Jackson conquistó las taquillas y los corazones de medio planeta con su adaptación cinematográfica de El Señor de los Anillos. En 2005, y tras recibir un buen puñado de premios de la Academia, se embarcó en lo que se considera el capricho más caro del séptimo arte, su adaptación de King Kong. A cargo de Ubisoft y apadrinado ni más ni menos que por el creativo Michel Ancel, el videojuego se trataba de una aventura en primera y tercera persona, que se alejaba de la película en muchos aspectos, pero que nos ofrecía una historia de supervivencia, acción y puzles en una isla llena de vida prehistórica. Podíamos encarnar a Kong y luchar contra los Bastatosaurus rex o ser uno de los miembros de la expedición y buscarnos la vida para combatir contra insectos gigantes, depredadores o enormes murciélagos. En 1995, Century Interactive y BMG Interactive decidieron probar suerte con Bermuda Syndrome, un videojuego de acción y aventura de rompecabezas en tercera persona con fuertes reminiscencias al emblemático flashback. Trasladándonos a la Segunda Guerra Mundial, Bermuda Syndrome jugaba con la hipótesis del mundo perdido, invitándonos a encarnar a un piloto de un bombardero de los aliados que se veía envuelto en un misterioso portal que lo trasladaba a una isla llena de dinosaurios y civilizaciones perdidas. Técnicamente era, y es, una auténtica pieza de arte con fondos y escenarios detallados hasta la extenuación. Presenta un increíble plantel de monstruos y dinosaurios y una jugabilidad a prueba de bombas, pese a la gran dificultad de algunos de sus puzles. Dino Crisis 2 presentaba una jugabilidad muy arcade, que recompensaba a los usuarios por abatir bestias prehistóricas. El juego incluía una variedad ingente de dinosaurios, desde los habituales raptores a un enorme giganotosaurio, villano principal de la función, pasando por reptiles marinos, pterosaurios y enormes herbívoros. Con unos modelados exquisitos para la época y un catálogo de criaturas que haría envidiar al mismísimo Steven Spielberg, Dino Crisis 2 quizá no sea un juego tan redondo como su primera parte, pero desde luego merece un puesto de honor. Desde Vandal siempre hemos defendido una máxima. Las mejores adaptaciones de películas al mundo de los videojuegos casi siempre suelen tener los bloques y personajes Lego como protagonistas. Lego Jurassic World coincidió con el lanzamiento del film Jurassic World en 2015, devolviendo la saga de los dinosaurios al gran público. El título, a través de 20 niveles basados en las películas de la serie, nos ofrecía puzles, acción y aventura en solitario y cooperativo, recreando algunas de las secuencias más emblemáticas del cine. Personajes como Alan Grant, Ian Malcolm y Owen Grady eran protagonistas absolutos, compartiendo pantalla con más de 20 especies de dinosaurios. Colorido y con una estética fiel y respetuosa, Lego Jurassic World es una forma divertida y especial de acercarse a Isla Nubla, Sorna y el legado de John Hammond. En 1992, Almanic Corporation y Enix presentaron en Super Nintendo el cartucho Evo, Search for Eden, un juego de plataformas con ciertos toques de rol que nos ofrecía la posibilidad de crear y diseñar una criatura desde cero, haciéndola evolucionar por entornos prehistóricos. Al igual que el posterior Spore, en Evo luchábamos por la supervivencia desde el periodo cámbrico y ordovícico, pasando por el Carbonífero, el Mesozoico, el Neógeno y el Cuaternario. Cada uno con su propio mapa de niveles y escenarios temáticos nos presentaba una serie de retos en los que desarrollara nuestra criatura. Por el camino nos cuentan una historia de dioses, cristales mágicos y una búsqueda incesante del Edén. ¿Se puede hacer un videojuego divertido, protagonizado por dinosaurios y que sea lo suficientemente realista como para ser considerado un referente? The Isle nos invita a encarnar a un dinosaurio, el que queramos, de una lista de más de 30 especies, y nos lanza a sobrevivir en una enorme extensión de terreno natural conocida como la isla. Allí, y a lo largo y ancho de bosques, llanuras, montañas, ríos y selvas, tendremos que esquivar amenazas, relacionarnos con otros animales y evitar que otros dinosaurios o humanos nos ataquen. El videojuego está principalmente orientado al multijugador, con soporte para hasta 100 usuarios por servidor. The Isle incluye mecánicas muy interesantes como la de la alimentación, la sed o incluso la madurez, presentando gráficos en tres dimensiones muy cuidados y unos diseños anatómicos para los dinosaurios casi casi perfectos. The Hunter Primal es un videojuego de supervivencia y acción. Parte de la emblemática y asentada saga The Hunter, que nos invita a salir adelante en un remoto planeta conocido como Primal Eden. Allí la vida se ha quedado estancada en el Cretácico y los dinosaurios reinan en un mapa enorme, de más de 24 kilómetros cuadrados de extensión. Tendremos que cazar, explorar y sobrevivir a los ataques de las cinco grandes especies que habitan este satélite. Si bien es un poco limitado en términos jugables y puede hacerse algo repetitivo, el videojuego de Avalanche Studios y Expansive Worlds tiene una gran comunidad de jugadores, un buen apartado técnico, varios modos de juego y unos dinosaurios realmente temibles. Joe y Mac, Caveman Ninja, es uno de los videojuegos arcade más míticos de Data East. Lanzado en 1991, las aventuras de estos dos cavernícolas pronto saltaron a consolas. Este divertido videojuego de plataformas y acción nos cuenta la historia de Joe y Mac, dos trogloditas cuya tribu es un día asaltada por un grupo de peligrosos neardentales. Ambos cavernícolas deciden ir en su búsqueda para hacerles pagar la afrenta. El videojuego, colorido y muy entretenido, nos presentaba un mundo prehistórico lleno de criaturas y dinosaurios a los cuales teníamos que hacer frente con herramientas paleolíticas. Un videojuego que se ha grabado a fuego en la memoria de miles de jugadores de todo el mundo. Los títulos de estrategia también han tenido su ración especial de dinosaurios. En 2006, para World nos presentó un universo prehistórico único, lleno de dinosaurios y criaturas del pasado más remoto, explorando una jugabilidad muy parecida a la The Age of Empires. Para World nos permitía escoger tribus diversas. Debemos recolectar recursos, combatir con otras facciones, domesticar grandes animales. Un juego que haría las delicias de los creacionistas al combinar bestias de un pasado remoto con seres humanos. En 1992, el escritor James Gurney publicó el primer libro de Dinotopía, una utopía de ficción que nos trasladaba a un mundo en el que dinosaurios y seres humanos conviven en armonía y hay saurios con niveles de inteligencia. Con toques steampunk, los libros vendieron millones de copias e inspiraron una serie de televisión, novelas, juegos de mesa y videojuegos. Si bien la calidad de The Sandstone Odyssey y The Timestone Pirates no eran muy allá, la traslación de su particular universo onírico, en el que grandes saurópodos pasean por las calles de un mundo casi victoriano, fue perfecta pese a las limitaciones de la época. Podíamos enfrentarnos a distintos carnívoros y pasear montados en un hadrosaurio por escenarios de fantasía. Y eso siempre nos ha parecido más que suficiente. Digital Dreams renovó en 2015 una de sus sagas más longevas y con mayor número de entregas, Carnivores. Con un nuevo videojuego titulado Carnivores Dinosaur Hunter Reborn, se nos ofrecía la posibilidad de cazar a algunas de las especies más peligrosas y gigantescas que jamás hayan pisado la faz de la Tierra. El título incluye varios ambientes, escenarios y parajes con una estructura de mundo abierto. Siguiendo la pista de distintas presas, nuestra misión es la de abatir las más diversas especies de dinosaurios, usando rastreo de GPS, armas de todo calibre y rifles de tranquilizantes. Mejoraba los gráficos, incorporaba una inteligencia muy cuidada, los dinosaurios pueden incluso olernos a distancia y añadía una curiosa sala de trofeos interactivos con todos nuestros premios. The Lost World Jurassic Park no gustó a todos por igual. La secuela de Jurassic Park en su ámbito cinematográfico se desviaba de la novela de Michael Crichton. El videojuego exploraba el concepto de la adaptación de Spielberg y David Koepp, y usando una cabina con dos pistolas y unos gráficos 3D increíbles para la época, Sega, que ya desarrolló la primera recreativa de la saga, nos llevaba a Sorna en una desesperada búsqueda por Ian Malcolm y Sarah Harding. A través de cuatro niveles y con batallas finales protagonizadas por dinosaurios, la recreativa era un juego frenético, muy cinematográfico, que incluía secuencias que luego fueron descartadas en el guión final del film. Esperemos que hayáis disfrutado con este particular repaso y viaje en el tiempo a través de las representaciones de los dinosaurios en el mundo del ocio digital. Contándonos en los comentarios. Hasta el próximo vídeo y gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!